Saludos a esta hora de la mañana me encuentro en la carretera que dirige hacia el vertedero de basura del municipio de Tucupita donde varios de los habitantes han denunciado públicamente el deterioro de su capa asfaltada Muchos de los residentes que viven al final del vertedero tienen que trasladarse caminando por más de 2 kilómetros aproximadamente ya que hacia esa vía no se atreven a transitar ningún taxi ni otro transporte público Cuando empiezan las clases los niños que están estudiando en las escuelas cercanas también viven la realidad de caminar hasta la vía principal que conduce hacia los cocos y huacinas y así poder esperar un transporte público Todo por el mal estado de la calzada